Esto, esto es lo que vais a ver siempre, cuando esté reaccionando mi trabajo, mi profesión, el mejor reaccionador de Twitch ha vuelto, ha vuelto y para celebrarlo, para celebrarlo vamos a reaccionar al documental de Ibai de 10 horas. ¿Te imaginas? Me suicido, cabrón, muerte de mi carrera, es broma, es a joke, es a joke, es broma, es broma, es a joke, es a joke, obvio no vamos a hacer esa mamadota, es a joke, es a joke, hoy, hoy vamos a hacer, si pareces Ibai, ¿en qué? ¿en qué? Dime dos cosas, dos cosas en las que me parezca Ibai, dos cosas en las que me parezca Ibai, a ver, a ver, a ver, el peso, what? Dude, ¿por qué sois tan rápidos? ¿por qué? ¿qué es esto? No hay delay.